¡Suscríbete! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a zapatear. ¡Venga, sus pies, fuerte, fuerte! Muy bien, niños, ya nos saludamos. Ahora, yo les voy a buscar una pista. Para esto, vamos a escuchar una canción, y esa canción trata el tema del día de hoy. Y vamos a escucharlo, a ver, con mucha atención, ya saben, a ver. En nuestro mar viven millones de peces, de diversos tamales y especies, como gancho, menta, con sus proteínas, sales, minerales, omega 3 y vitaminas. Es el mar peruano, tan inmenso y vallado, que viva el Perú, con su riqueza en el mar azul. Muy bien, niños, han escuchado un poquito de qué trata la canción, ¿verdad? O sea, habla sobre el mar peruano. Muy bien. Pero no solamente vamos a hablar del mar peruano, el día de hoy vamos a hablar sobre las regiones. Ustedes saben que el tema pasado hemos hablado sobre nuestro querido Perú, ¿no? El día de hoy vamos a hablar, vamos a conocer un poquito más de nuestro Perú. Nuestro Perú tiene cuatro regiones, cuatro regiones, el mar peruano, la costa, la sierra y la selva. El día de hoy vamos a conocer dos regiones. ¿Cuáles son las dos regiones? El mar peruano y la región de la costa. Vamos a empezar primero por el mar peruano. Aquí te voy a mostrar un dibujito donde está ubicado nuestro mapa de Perú y el mar peruano. Ahí lo están viendo. Muy bien. ¿Qué es el mar peruano? ¿Qué es el mar peruano? ¿Quién debe vivir el mar peruano? Vamos a conocer el día de hoy. Muy bien, dice. El mar peruano, o también conocido como el mar del grau. Así es. Dice, ¿cuánto mide nuestro mar peruano? ¿Tú sabes cuánto mide nuestro mar peruano? ¿No? Nuestro mar peruano es súper inmenso, grande, 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 que mide 200 millas desde el litoral. Es un mar inmenso que no tiene ni inicio ni final. Es súper grande, 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 grande. ¿Y tú sabes de qué color es el mar peruano? ¿Sabes? Muy bien. Te cuento que el mar peruano es de color verde. ¿Y por qué será verde, mis? Verde es por los platos. Pero ahora tú me vas a decir, pero mis, ¿qué son los platos? Son pequeñas bacterias que viven en el fondo del mar, que esas bacterias hacen que el mar sea color verde, ese verdoso, porque esos platos sirven como alimento de los peces, de todos los animalitos que viven en el mar. Ahora, yo te pregunto. Nuestro mar tiene millones de variedades de animalitos. Aquí van a ver en el dibujito, que es el mar peruano, viven diferentes variedades de animales. Pero, ¿tú crees que en el mar peruano vive el león, vive la jirafa, vive el perro, vive el gato? ¡No! En el mar peruano viven variedad de animales de pescaditos, ¿no? Son animales mamíferos también, tenemos animales mamíferos. Por ejemplo, tenemos a la anchoveta, el bonito, el furé, tenemos variedades diferentes de millones de peces. Entre ellas también tenemos al pingüino, tenemos al lobo de mar, a la ballena, variedad de animalitos. Entonces, tenemos muchas riquezas en el mar peruano. También tenemos a los moros, como el cangrejo, eso que la mamá echa en la sopita, el chorito, varias cositas del calamar que a veces nosotros comemos, ¿verdad? En el rico ceviche, todo eso lo encontramos en el mar peruano. Entonces, nosotros somos ricos en variedad de animales en el mar peruano, ¿no? Ahí viven los peces. Los peces también viven el pingüino, el lobo del mar, la ballena, el tiburón, infinidad de animales que viven en el mar peruano. Muy bien, y ahora, que ya conocemos un poquito del mar peruano, quienes viven ahí, de qué color es, cuánto mide, ¿no? Vamos a pasar a la región de la costa. Vamos a pasar a la región de la costa. Dice, la región de la costa más conocida como la región de la flora. ¿Qué es la flora? La flora la presenta a las plantas, ¿no? La vegetación. Nosotros en la región costa contamos con la caña, la uva, el algodón, el arroz. Son diferentes semillitas que nosotros utilizamos como alimento, ¿no? ¿Quién no ha comido una rica caña? La caña es súper dulce, ¿verdad? Es rica. Ahora la uva es súper deliciosa. Lo tomamos siempre, lo comemos siempre como una rica fruta. Bueno, la piel de la uva se procesa y sale el vino. El algodón, el arroz, el arroz que es muy importante porque siempre la uva lo utiliza para las comidas, ¿verdad? Ahora, la región costa tiene flacos típicos. Por ejemplo, en la región de la costa, ¿se comerá la pachamaca? No. En la región de la costa, ¿se comerá la... A ver... La... El puño, ¿verdad? En la región de la costa, comemos el rico arroz con pollo, la rica papa, la bocaína. También contamos con diferentes postes, como la rosa con leche, la mazamborra morada, la chicha. ¿A quién no le gusta la chicha morada? Súper rica, ¿verdad? Entonces también contamos con diversas variedades de animales. Tú me vas a decir, ¿qué animales viven en la región de la costa? Por lo mismo que estamos cerca de la región del mar peruano, los mismos animales también pertenecen a la región de la costa. ¿Verdad? También en la región de la costa encontramos a los pescaditos y a todos los animales que están cerca de la región de la costa. Por lo mismo que está, se quita. Son así casi hermanitos. El mar peruano y la región de la costa. Entonces, en la región de la costa también son los animales del mar peruano, ¿no? Onde están los peces, los tribunos, todos los animales. Ahora, en la región de la costa también tenemos baile. Por ejemplo, el baile de la marina norteña, que es súper conocido, ¿no? El festejo también se baila en la región de la costa. Son bailes típicos que representan a la región. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo serán las casitas de la región de la costa? ¿Serán de pajita? No, ¿verdad? ¿Serán de adobe de barro? Tampoco. Las casas de la región de la costa son de cimiento y de ladrillo. Son instituciones grandes, que pueden ser casas rurales de primer y segundo piso, pero de un material de cimiento y ladrillo. Entonces, ya te expliqué un poquito acerca del mar peruano y de la costa del Perú, que son dos regiones también de nuestro Perú. Ahora, poco a poco, vas a seguir investigando más cosas acerca del mar peruano y también de la región de la costa. Para esto, vamos a despedirnos con una linda canción, con bonito baile, que está sentado en la región de la costa. Y yo te despido que te pongas de pie para mover un poquito el cuerpito. A ver, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Y esta canción es el fristejo, el famoso fristejo que también representa la visión de la costa. Muy bien, niños. Bueno, el día de hoy hemos conocido las dos primeras visiones, más sagradas, la visión de la costa. Recuerda siempre investigar con ayuda de papá y mamá de los temas que estamos aprendiendo. Ahora sí, me despido con la cancioncita que siempre. A ver, manos derechas y manos. Ahora nos vamos a despedir. Así es que arriba el brazo, movamos la mano y con mi mano digo chao, 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 chao. Con mi mano digo chao, 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 chao. Con mi mano digo, chao, 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 amigo Con mi mano digo, chao, chao, amigo, chao